Pero jamás les preguntan a sus pequeños, ¿te gustaría visitar a papá? O preguntar qué es lo que realmente necesitan. Tal vez salir con papá. Y no les interese el dinero que recibes por su pensión. No pongas a tus hijos como un negocio. Papá, a tu pequeño lo quieres ver, pero su madre no te lo permite. ¿Acaso los hijos vinieron a este mundo para ser utilizados, para manejarlos y para hacer negocio con ellos? Son muchas preguntas. Tus hijos no solo necesitan buenos zapatos, ropa costosa, buena alimentación, y que todos les digan que tienen un padre y una madre que trabajan y son felices. ¿Por qué desquitas tu rencor con tus hijos? Tu resentimiento es con la mamá o con el papá. Es entre ustedes. No los metan a ellos. Se ha vuelto un negocio para varias mujeres, el recibir el dinero e incluso gastárselo en vanidades. Pero jamás les preguntan a sus pequeños, ¿te gustaría visitar a papá? O preguntar qué es lo que realmente necesitan. Tal vez salir con papá. Y no les interese el dinero que recibes por su pensión. Él no está de acuerdo en eso. Solo quiere jugar con mamá y de vez en cuando con papá. Pero tú le estás poniendo odio porque le hablas mal de su padre, que tú elegiste. No te das cuenta que al hablar mal de su padre lo estás ofendiendo, creando más tristeza y culpa de la cual no es responsable. Ya basta de manejar la vida de tus pequeños. Si no eres capaz de manejar tu vida, mejor no te enamores. Y recuerda que todos tenemos derecho a vivir con dignidad. Y un derecho a un pequeño no se le puede arrebatar. Piénsalo bien. Este niño crecerá. Y te verá a ti como la primera culpable. Y los reclamos de tus hijos los descargarán primero contigo. Y tienen razón. Porque les negaste un derecho y la posibilidad de ver a quién lleva su sangre. Claro que los padres también son irresponsables y se olvidan a quienes procrearon. Pero esta vez te estoy diciendo a ti, mujer. Ayuda a tus hijos a vivir con dignidad. No. пост